¿Qué es el Dr. Rodolfo Manuel Luz? La placa para osteotomía de tibia próxima es para una osteotomía de ángulo abierto para corregir deformidades en paro. Entonces, al final de la plática el doctor se va a conectar a través de Zoom y podrá resolver preguntas para que por favor tengan sus preguntas listas. Muchas gracias. 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 Me hubiese gustado estar en la presidencial con todos ustedes. La verdad tenía mucho entusiasmo de estar allá en el barrio, un rosa de fuerza mayor de última hora. Lo propongo siempre hacer el viaje. Gracias a la intromer y por la invitación a participar. Y vamos a platicar el día de hoy con relación a qué hay de nuevo con relación a la osteotomía de la vida aproximada para una corrección de la deformidad angular en paro. Esta deformidad es por mucho lo más común a nivel mundial. Y esto es el estudio radiológico básico para evaluar de una manera bastante aceptable. Tenemos que tener un eje mecánico que nos permita abrir nuestros ángulos alfa, que nos permite abrir el ángulo femoral distalateral y el tibial medial proximal. Importante también conocer la inclinación natural de los platos tibiales de nuestro paciente y también la altura de la patela medial con el método de Cato y Deschamps, que no considera la longitud del tetono tibial como tal, sino la distancia entre la patela y el borde proximal de la tibia. De ninguna manera podemos olvidar el contexto en el que no desenvolvemos. En los países latinoamericanos, la afectación socioeconómica de las familias y de las personas es importante y muchos de ellos no pueden, no tienen el recurso para acceder a una prótesis. De igual manera ellos someten sus articulaciones a una demanda física que ninguna prótesis es capaz de soportar. No olvidar que también muchas personas tienen costumbres especiales y que hay que considerarlas, ¿verdad? Porque es una obstetomía, si tenemos un problema de origen biomecánico, ¿por qué no resolverlo con mi mecánica precisamente? Y démosle a la obstetomía un carácter preventivo, es decir, antes que la capa terminativa del cantílago se vea afectada, corrijamos el alineamiento de esa enfermedad y evitemos el fenómeno de la atrosis que usted y yo sabemos que tarde o temprano se va a presentar. Una obstetomía permite una aflicción que ninguna prótesis es capaz de dar por muy de alta aflicción que lo sea. Por sí misma la obstetomía no limita las actividades físicas y la obstetomía no tiene que probar absolutamente nada durante muchas décadas ha probado sus bendiciones. En términos generales, es una técnica fácil y además siempre tendremos la posibilidad de conversión a una prótesis en el caso que el resultado no sea el esperado. Pero de ninguna manera podemos hacerlo de inversa. La práctica de la obstetomía tiene naturalmente algunas implicaciones dentro del mecánico que vale la pena considerar. Siempre que hagamos una obstetomía de cierre en la tía proximal de manera automática y por la arquitectura triangular de ese segmento óseo va a tender a horizontalizarse la superficie articular. Y cuando usamos una obstetomía de apertura de manera natural va a tender a inclinarse más la superficie de los plantos tibiales en sentido posterior. De tal manera que la obstetomía realizada correctamente debe ser más estrecha, más amplia en la parte posterior. Entonces los implantes con espaciador rectangular desde este punto de vista están absolutamente renovados. ¿Qué otra implicación tiene? Que cuando hacemos una obstetomía de cierre tendemos a provocar una patela alta relativa y cuando hacemos una obstetomía de parte apertura a elevar la superficie articular de manera automática provocamos una patela baja relativa. Y ustedes se dirán ¿Por qué otra parte cuando hay muchas en el mercado? Vamos a hablar en este sentido. Los implantes que hay en el mercado o tienen grandes dimensiones o tienen otra firma y gruesa o no consideran la inclinación de los plantos tibiales o provocan demasiados tornillos que producen constructos muy rígidos en la teoria proximal y algunos son obscenamente caros incluso a la par de una antoplastia total. Aquí tenemos algunos de los implantes más conocidos He tenido la oportunidad de utilizar todos ellos y hubieran aprendido de sus bondades y de sus deficientes Durante nuestro año practiqué la actitud con una planta entre simples en el marco de ella en los tornillos hace mucha dominancia y el paciente a veces se queja de ello. ¿Qué consideramos como un implante ideal? Aquel que tenga pequeñas dimensiones o un perfil de esvento que no sea demasiado rígido que considere la inclinación natural de los plantos tibiales o que la respete lo más posible que tenga la técnica quirúrgica fácil y que permita una poquete para que en sus imágenes de derecha puedan observar la longitud de la incisión que en realidad es pequeña y en esa misma imagen nos comparamos con algún producto de la competencia y vean como la dimensión de ellos es mucho más grande y por lo tanto va a requerir incisiones mayores ¿Cuáles son los fundamentos? Cualquiera que haya reparado un injerto óseo de un fragmento de tibia proximal después de reposición a protes se dará cuenta como debajo de la inserción de los mediamentos cruzados el hueso es extremadamente duro de la mente de eso hay algunos autores que han estudiado la densidad de los huesos en el fenómeno antrósico y ellos han podido comprobar como los compartimentos precargados tienen una densidad cruzada mayor lo cual es espectacular para nosotros para hacer una buena presa a nuestros tornillos durante años y para ir utilizando toda clase de implantes me he dado cuenta que con dos tornillos proximales y dos distales es más que suficiente si la retomía está bien lograda además la esclerosis subcontral disminuye el módulo elástico del hueso que incrementa el estericartílago por de manera subsecuente la fructosis de los controcitos entonces esta región no debe de tornarse rígida con la colocación de implantes de esta naturaleza debemos de tratar de conservar esa elasticidad del hueso para que sea amigable con el cartílago y que no solo corrijamos el alineamiento sino que mantenjamos un módulo elástico óseo favorable en los constructos con placas bloqueadas se ha probado que son demasiado rígidos y que si nosotros hacemos un canalizo en los orificios proximales le damos una flexibilidad al sistema que lo hace más amigable con la tecnología específicamente en materia proximal se ha probado que la utilización de tornillos dinámicos ofrece una construcción más rápida y con una mejor calidad de hueso tanto en carrera como en rodilla los tornillos que se dirigen en la dirección de las cargas tienen más posibilidades de un buen anclaje una mejor aceptación y no un corte si sale ante de ellos desde los años noventas yo mandaba maquinar algunas placas para pacientes específicos y las colocamos en una doctora especialista en obstetricia la cual nos hicimos esta placa especial para ella mucho antes de que las cargas comerciales nos inundaran con todos los simulantes sin embargo se quedó el proyecto abandonado de muchos años en el 2015 hice este modelo de una pasta y luego con la ayuda de un amigo de un ingeniero llevamos esto a la computadora y con este modelo llegué yo a Latinoamérica en el 2020 en este sitio encontré un apoyo muy padre muy bonito que de mediados pusieron un ingeniero para que desarrollásemos esa idea y buscásemos un implante que pudiera reproducir las características de este modelo concebido inicialmente dirigiendo los tornillos al núcleo duro de la materia aproximada como yo me he traído llamarlo hicimos varios modelos en plástico con un constructo diferente para resistir mejor el pulgado otro modelo de plástico hay la tendencia mundial a hacer osteotomías infartilositarias y quise yo probar nuestro implante con ese modelo de osteotomía si nos dimos cuenta que si no le damos divergencia en el plano frontal a los temidos distantes podría haber conflicto con un doble de compresión de adelante atrás entonces le damos esta divergencia para evitar este tipo de problemas aquí pueden ver ferotomía infartilositaria con el implante más pequeño que es el de 6 kilímetros y con el más grande que es el de 16 y los tornillos intensivamente grandes para que vean ustedes donde sale el ridondo como no hay problema con el tornillo compresivo de adelante atrás es por esta razón por la que le damos llamar a nuestro implante la placa spade por este aspecto de pues como una infraestructura primero implantes en titanio la primera práctica en este cime en la ciudad de Oaxaca México hasta allá tuvimos que viajar casi 600 700 kilómetros para poder hacer una práctica ya que en nuestro país a pesar de que todos los días hay 100 muertos víctimas de la delincuencia no podemos sancionar a ellos es el dato más claro del desarrollo que tenemos y que a veces tenemos que en otros países para esta práctica esta es una de las imágenes de la práctica específica en la ciudad de Oaxaca con sus controles aritmáticos y vemos como la intervención de los datos es respetada prácticamente no tiene cambios este es un primer paciente al que hemos llamado el caso cero porque en realidad él no tiene la dosis sin embargo tenía un quiste meniscal y a él quiso aprovechar el momento que lo dijo para responder de manera retroscópica su quiste meniscal y además le pudiésemos corregir la extremidad en este caso la izquierda con una estertomía de apertura y en el corto radiográfico ese paciente tiene tres grados en varo que es igual porque si ustedes observan él tiene un mejor varo también de nuevo a él le ha ofrecido hacer estertomía femoral su fracondilla y él está contento con los resultados y quiere que le hagamos la misma intervención en el señal con las imágenes del caso cero de la herida que está alrededor de 4 centímetros y su control radiográfico las 5 semanas con un injerto perfectamente integrado otro caso es decir ya lo consideramos para el doctor de estudio porque esta paciente si tiene ya su problema degenerativo y el rebeca con obesidad evidente y observan ustedes el control radiográfico a la 6 a semana y como la altura pate la está respetada y depende de cómo a la 6 semana el injerto prácticamente está integrado el caso número 2 de Marta otra paciente también con obesidad hay grandes controles radiográficos también a la quinta semana un caso más el de Gabriel este paciente tiene un proceso degenerativo realmente avanzado sin embargo a él le ofrecí la prótesis y bien mi nombre me dijo doctor no quiero la prótesis sus razones tendrían entonces me dije bueno de alguna manera puedo beneficiarle entonces le hicimos la artesanía con la placa espalda y vean ustedes el control de la sexta semana en cuarto caso que tenemos este paciente tiene un proceso atóxico avanzado a los 50 años y sus controles posoperatorios con muy buena evolución algunas especies que son del implante tiene un grosor de 2.5 milímetros los tamaños del implante van de 6 a 16 milímetros de 2 en 2 y la diferencia en grados de la parte de la parte parte de 2 grados y la de 6 aumentando un grado con donde aumentamos el espesor del bloque espaciador el implante tiene una enchuga máxima de 23 milímetros y observa en la dirección de los tornillos y agentes y ese edificio es una de las crestas central para fijación provisional la planta está fabricada con materiales de la mejor calidad todos ellos importados y algunos detalles técnicos yo la hago a través de una decisión medial a la altura del pector rotuniano 2 centímetros hacia arriba 2 centímetros hacia abajo identificamos los tendones de la pata de ganso en su imagen interior lo observa en défil separando los tendones lo hay amplio en coma luego marco mi sotonía como puede ver en la imagen de la derecha un brazo principal casi transverso y otro más o menos a 110 grados para respetar la inserción del sector rotuliano luego podemos pasar un clavo y así así lo deseamos eventualmente no lo uso pero si lo aconsejo utilizar sobre todo si no se tiene la experiencia para hacerlo dirigimos ese clavillo a la cabeza del terreno como si estuviéramos disparándole a una manzana en la cabeza de él y practicamos entonces nuestra osteotomía abrimos la osteotomía con ese instrumento que va a resultado súper útil en rodillas diarias detrás es conveniente sesionar la porción superficial del ligamento colateral medial una vez que tenemos la atractura deseada colocamos nuestro injerto al fondo de la osteotomía luego nuestro implante lo fijamos y al final podemos agregar injerto o injerto o se adicional en los costados del implante aconsejo yo que se aprieten los orificios los tornillos como estamos apretando una rueda de un vehículo para mantenerlo sentado uno de nuestros edificios tiene un edificio de deslizamiento para usar la placa y aceptar la técnica y esto además de la flexibilidad al conjunto a manera de conclusión le atrevo a decirles que les ofrezcamos a nuestros adultos jóvenes con deformidad angular la oportunidad de evitar la artrosis operándolos a tiempo y a nuestros pacientes mayores brindan la oportunidad de una alternativa a la autosatrótesis cuando no se puede acceder a ella o cuando el paciente no lo desea y por supuesto que en latinoamérica muchas muchas felicidades la pregunta es con respecto al ligamento colombial medial alguna sugerencia para ser preferido o lo libera al momento de hacerlo todo lo doy evalúo la tensión de la rodilla y rodillas muy acertadas cuesta mucho trabajo que en este caso si es muy recomendable hacer el colombia de la por en un superficial de la medial unos autores tienen varias investigaciones y han probado que de esta manera se descomprime de manera eficaz el compartimento medial sin embargo en rodillas flojas no es necesario hacer ese procedimiento yo tengo una pregunta doctor no hay conflicto en el abordaje con los tendones de la pata de ganso al hacer la osteotomía siempre maripiadamente lo que tenemos es separarlos meter un coma detrás de ellos y horizontalizar los últimos 5 centímetros de la curvatura natural de los tendones de la pata de ganso y eso lo haces el corte a periósteo y en todo momento se respeta cuando le pones la placa solo los dejas regresar a su sitio y es que en general no hay necesidad de lastimarlos siempre se respeta hola doctor que escucha ahí si a ver escucho buenas tardes doctor muchas felicidades que bueno que digo se está trabajando en esta placa porque en lo personal es difícil encontrarla o sea es difícil encontrar un proveedor que tenga la placa para para teotropía por lo menos en Querétaro si he tenido que batallar y la pregunta va sobre todo en el instrumental no no sacaron el instrumental de apoyo por ejemplo la guía de corte este los los clavillos dirigidos con a la línea articular para cuidar la angulación de la teotomía todo eso o es más resonante si mira doctor en realidad yo no he requerido ningún instrumental para hacer la teotomía sin embargo tengo la claridad de que si es importante tener una guía de corte que por si se va a evitar el procedimiento uno de los lineamientos clave es ubicar el tendón de gránsis que es el más palpable ahí y usted se va sobre el corte superior de ese y todavía les periódizan los 2 o 3 milímetros hacia el interior y esto de manera automática le va a posicionar la altura del corte transverso principal del aspecto mismo y con relación a la orientación yo siempre palco mi polo superior del perro pero tiene usted toda razón cuando no se tiene esa seguridad colocar un clavillo guía en esa orientación es muy conveniente estamos trabajando en eso posiblemente para la generalidad sea importante tener una guía de corte y la vamos a disponer cuando la placa se lance al mercado muy bien muchas gracias